Bueno, Pina sigue siendo, efectivamente, de manera legal, sigue siendo presidente de L. Granada y sigue esa batalla por intentar, primero, que presente en moto propio voluntariamente su dimisión, cosa que por el momento no ha hecho, va a dificultar, lógicamente, las operaciones de la nueva familia que se ha hecho cargo de esto, aunque ya hay dos nombramientos oficiales de la Torre, el director general, Sergi Vieta, que es el señor que han visto ustedes hablando en español, que estaba a la izquierda del señor Yang, y la mano derecha, el chino. Karnin Wang, sí, que va a ser el representante, el hombre de confianza del señor Yang, de Yang Lissan, aquí en Granada. Yo creo que es el que se va a quedar en Granada, el que va a ser el responsable de todo, la conexión entre Granada y Yang Lissan. Y efectivamente, la permanencia de Pina en el club dificulta las cosas de esta nueva etapa, pero, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a seguir pidiendo vía judicial la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas, en la que se debe de proceder a la destitución de Pina como presidente del Consejo de Administración y el nombramiento de un nuevo presidente. Eso por una parte. Mientras tanto, se van a seguir firmando jugadores y todo, se va a seguir funcionando con la determinación del consejero, del único consejero que permanece en la entidad, que no es de la parte Pina, que es Jordi Trilles. Y Jordi Trilles firmará los acuerdos para ser, aproximadamente, se calcula que a final de julio, refrendados por esa Asamblea de Accionistas. Siendo así, se hace de manera legal y se podrá operar a pesar de que el presidente Pina debería de pensárselo y no poner piedras en el camino y dejarlo, porque en su final va a ser el mismo, ponga pegas o no ponga problemas. Es lo que tendría que hacer, desde luego, Pina en estos momentos, es no poner ninguna pega más. Y ese divorcio que hay entre Pina y Pozo, pues que termine de la mejor manera el arreglo y que no como los divorcios cuando suele haber un divorcio de mal avenidos. Porque de lo contrario, yo creo que Pina, esa imagen que puede tener todavía en una parte, en una parte de los aficionados o de aquellos aficionados a los que él ha mimado, como son las peñas, pues desde luego la imagen esa se puede ver enturbiada. Y sería una mala manera de salir de Granada con el rabo entre las piernas después de haber entrado a Jopalio en esta ciudad. Bueno, algún comentario al respecto, yo creo que ya vuelvo a cualquier comentario. Diego, si queréis decir algo. No, yo solamente, solamente, muy escaso. Yo creo que tiene que llegar un acuerdo amistoso. Todos sabemos, porque lo sabemos, que Pina lo que está esperando que el otro le diga, oye, que mira, que tienes aquí este cheque por tu trabajo y por tu labor que ha hecho en la Granada, y esta es la gratificación que te damos, porque no está recogido ningún contrato y nada, el que tenga que darle nada. Pero seguramente, amistosamente, seguramente... Eso de amistosamente, yo creo que mejor es que lo quise, ¿eh? ¿No? ¿Tú crees que no se va a arreglar amistosamente? No, se podrá arreglar, pero no amistosamente. Pero, no obstante, la intención, según lo que yo he entendido, es llegar a la convocatoria legal de la Asamblea al final de julio, ratificar los acuerdos que previamente se han tomado desde la nueva propiedad, y aquí, Paz, después de Gloria, se marchará a Pina a hacer otras labores, a otro sitio, o donde sea, y cada cual tendrá su opinión al respecto de la etapa de la etapa. No tendría que hacer leña del árbol caído, y las malas relaciones, lo hemos dicho muchas veces, yo lo he dicho y lo he mantenido, y además tengo contactos con personas que me lo dicen, y no voy a hacer leña del señor Pina en este momento, aunque el cuerpo me lo pide, pero creo que hoy es un día de ilusión por los nuevos, y yo creo que en homenaje a esos nuevos, no vamos a hablar del pasado, porque el señor Pina ya es pasado de este club, gracias. Dicho eso, me parece muy bien, dicho eso, vamos rápidamente al asunto Paco Gémez, al que prácticamente, y a falta de confirmación oficial, va a ser nuevo técnico de el Granada. A ver, Diego, hay que decir que Diego acertó el miércoles pasado. Hombre, yo... Por una vez, y sin que sirva de precedentes. Es verdad, es verdad. Yo aguanto todos los chaparrones que me he echado de vez en cuando, no tengo ningún problema. Yo lo aguanto también, pero al final, el tiempo me va dando la razón. Pero pone la gente en situación, recuérdalo. Recuerdo que el miércoles pasado, pues, entre Antonio y Pedro, pues, se chotearon un poquillo de lo que yo estaba diciendo. Yo estaba diciendo, yo estaba diciendo que yo sabía que San Paoli no venía a Granada. ¿Y por qué lo decía? Y vosotros decís, sí, es que tienes comunicación directa con él, es que no sé qué, es que tú me daste a Matonolete, una serie de cosas, que no venía a cuento. Y yo dije, yo me mojo. Señores, me mojo. Vosotros no mojáis. Habláis de que posiblemente, no sé qué, puede, no, no. Yo me mojo y San Paoli no viene a Granada. Y no viene porque San Paoli quiere un equipo en Europa. Y la razón... Lo dijo el primer día. Y llevaba razón, Diego. Bueno, pues ha firmado Paco Gemet que si no hay ningún problema va a ser el nuevo técnico. Una anécdota, ¿sabéis que ha habido un entrenador que se había ofrecido vía china para Granada para que entre chinos se hicieran un favor y posicionarse en Granada? Un entrenador. Ya estuvo su segundo en el Granada. Se llama Gregorio Manzano. Sí, 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 claro. Pues yo quiero decir que, así que decís que Gemet viene y que ha acertado tú, yo creo que el que acierta viniendo al Granada es Paco Gemet. Porque se incorpora un proyecto ilusionante, nuevo, con muchas expectativas y con muchas ilusiones y lo que espero es que nos lleve a un buen puerto y a... Yo dije que vendría un entrenador y a nuevos metas. Yo creo que con este entrenador veremos el fútbol. Espero. Dije que vendría un entrenador. Vamos a ver los jugadores, pero... A ver los jugadores. A ver los jugadores de perfil más bajo que San Paoli. Y apoyo va a tener de todo y de la afición, seguro. Muy bien. Hemos terminado por hoy. Don Jesús María, me alegro mucho de verte. Buenas noches. Don Diego. Buenas noches. José María. Buenas noches. Buenas noches de verte, amigo Antonio, igualmente. Buenas noches de verte. Y la torre es la hora de marcharnos. Mañana más. ¿Quiere algo para... Señor Ian? No, simplemente decir... Que quiera enviar... Saludo. Desearle toda la suerte del mundo, todo el apoyo, todos los ánimos y que ha reactivado la ilusión por el fútbol en Granada. Claro que sí. Muchas gracias por su atención, amigos. Seguimos mañana. Buenas noches. No, no, no... No, no.